Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Estamos otra vez aquí en Comicueva, donde recuerden que pueden venir a cambiar o a comprar esos coleccionables que te hagan falta para tu colección personal o para regalarle a algún amigo que también sea coleccionista. No te olvides de darte una vuelta aquí en Conclan Scali. Y hoy vamos a hablar de temas escabrocillos del mundo del coleccionismo, porque precisamente hablando de comprar coleccionables, la otra vez estábamos hablando de lo difícil que era tener una tienda de coleccionables, en el sentido de que últimamente estaban cerrando muchas tiendas en el mercado. Entonces, por ahí una persona me dijo, oye, Adrián, entonces lo que tú me estás diciendo es que la alternativa es ir a Tianguis y comprar en Tianguis. O sea, dado que las tiendas departamentales son caras, son escasas, están cerrando constantemente las tiendas en tiendas departamentales, en jugueterías, y están cerrando porque muchas veces no están funcionando. Pero el problema también, yo creo que el medio de coleccionismo se ha vuelto demandante. O sea, si tú quieres buscar coleccionables, pues sí, es todo un reto, ¿no? Ahora sí te puedo decir que tienes que andar en una búsqueda constante, porque no siempre va a ser tan fácil. Y es que realmente también el Tianguis tiene muchas dificultades. Ahora con las redes sociales y los influencers que se la pasan diciendo que todo es un santo greal, y que se la pasan diciendo que todo es de colección, y que todo lo vintage sube de precio, y que inviertas en juguetes porque son una inversión, y en que son piezas de museo, ya sabes, todas esas jaladas, hacen que la gente, quieras o no, hay personas que venden en el Tianguis, hay personas que venden en bazares, hay personas que venden en donde se ven esos videos, se malinforman, y luego te están diciendo las mismas barrabasadas cuando tú vas ahí a comprar, ¿no? Entonces hoy voy a compartir algunas cosas negativas con las que me he topado últimamente en el Tianguis, que he dicho, oye, ¿qué puedes con eso, no? Que a lo mejor, sí, en algún momento vi en el pasado, ¿no? Y de hecho ya aquí en el canal, aquí en esta sección del cáncer del coleccionismo, ya hemos mencionado situaciones en Tianguis, pero es que siento que últimamente se han enfatizado, y neta que hay un Tianguis a que yo voy los días viernes, si yo me pusiera a contar cuánta gente vende chácharas relacionadas con la cultura geek, ya saben, juguetes, cómics, eso, a lo mejor yo en ese Tianguis de chachareros, entre cháchara y chacha y chachara, a lo mejor contaría, no sé, al menos unos 100 vendedores, ¿no? Que siempre tienen algo relacionado con la cultura geek, o póster o playeras o todo. Ahora, si ustedes me preguntan, yo, Adrián, en promedio, ¿a cuántos de esos vendedores tú les compras? Yo diría que seguro, 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 ya nada más le compro como a uno o a dos vendedores, ¿por qué? Porque realmente la gran mayoría, imagínense dos de cien, la gran mayoría te da precios inflados, te dice jaladas que sacadas de internet, y ya están todos viciadillos por los influencers, ¿no? Entonces les voy a contar ciertas situaciones con estas cosas, ¿no? Y es que la otra vez me topeo con un Skeletor, que yo sé, ya saben que yo soy, miren, yo soy súper fan de Skeletor, ustedes lo saben, hasta colecciono Skeletor y siempre que me puedo hacer de un Skeletor, este, me lo topo, y me encontré con un Skeletor que estaba roto, vi un Skeletor que era un, si no mal recuerdo, un Battle Armor, y me tocó verlo en el Tianguis, me tocó verlo todo raspadito de la cara, o sea, ya prácticamente sin color en la cara, de que sí fue usado, y me tocó, pero el principal detalle no era eso, ¿no? Porque al final de cuentas, aunque esté raspado, aunque esté usado, pues al final tú le puedes meter un Repainting, como ya le hicimos a un Skeletor aquí en el canal, que el buen Omar Guerrero nos ayudó a customizar, y pues le puedes dar una segunda vida al personaje, el problema que yo tuve, es que este Skeletor ya no tenía dedos de una mano, o sea, se nota que, o un niño lo masticó, o lo más probable es que un perro le haya arrancado los deditos, entonces lo que sí me sorprendí, es que esta persona que lo vendía, pues me lo estaba dando caro, lo estaba dando como unos, no sé, estoy pensando unos 20 dólares, y pues para mí dije, no manches, 20, con 20 dólares, para que ustedes se hagan una idea, ya se pueden comprar un Skeletor nuevo de Moto Origins, que viene enterito, que viene en su blister, y que incluso tiene accesorios, entonces yo no sé si estas personas del Tianguis no saben esto, o no saben que se pueden conseguir Moto Origins, y ahorita, por ejemplo, en mi país, siempre pasa que hay sobredistribución de ciertas figuras, al punto en el que hay ciertas piezas como el Skeletor, que se llama Skelegoth, que es el Skeletor de 7 pulgadas, que sale en una caja de lujo para la colección de Masters of the Universe, Masterverse, que además tiene varios accesorios como capa de tela, efecto de poder, cambio de manos, espada de He-Man, trae un montón de efectos el Skelegoth, y es una pieza muy bonita, la verdad yo la tengo en mi colección, pero lo que me doy cuenta es que la sobresatura, en el mercado aquí en México, entonces es súper normal que hoy te entiendas en línea, es una figura que originalmente costaba algo así como unos 40 dólares cuando salió, y ahorita es súper común que en línea la topes en 25 dólares, en 20 dólares, en 15 dólares, y si te pones a buscar bien en jugueterías, donde hay remates, hasta yo le he llegado a ver hasta en 8 dólares, entonces me sorprendió mucho que un esqueleto roto y golpeado en Tianguis, te lo dé, quiera andar en 20 dólares, yo dije, oye pues es que si está, o sea acepto que no tenga armas, acepto que esté jugado, acepto que esté usado, pero ya cuando ya le faltan partes del cuerpo, pues ahí si ya el valor ya es nulo, de hecho yo lo pensé como para quitarle ese brazo roto, y yo tenía que otros brazos de Motu, decir pues le hago un custom, pero no, la verdad es que si se manchó ese vendedor de Tianguis, y si dije no manches, si te estás pasando de lanza, a precio, a todo esto, también me ha tocado la situación de los, de hoy la que decía de los precios, cuando verán, aquí en México la gente usualmente va al Tianguis, a comprar, pues va como al súper, va al supermercado, imagínense que aquí la gente, seguramente si ustedes viven en Latinoamérica, también deben tener Tianguis, díganme cómo se van en sus países, también se les dicen mercados, mercados sobre ruedas, pues o mercados de pulgas, bueno el punto es que aquí, un Tianguis abarca lo que sería una sección, que sería la parte de consumibles, que serían frutas y verduras, consumibles digamos, este del momento del día, pescado, carnes, pollo, luego tenemos otra parte donde te venden, por ejemplo artículos de supermercado, que pueden ser este, pues cosas con enlatados, este aguas saborizadas, cosas con conservadores, que pueden durar mucho tiempo, y también hay una parte, donde te venden cosas, como que le llaman, parte de segunda mano, que es donde te venden ropa, juguetes, cosas de segunda mano, que es usualmente, donde uno va y busca, y hay una parte, que le llamamos la cháchara, en donde te van a encontrar, donde vas a encontrar puras cosas, que ya están usadas, hasta el más no poder, y que son cosas, que usualmente se remataban, pues ahora, en esa parte, de la cháchara, donde se supone, que está lo de remate, la parte más barata, neta, que me ha tocado encontrar cosas, que llegan a rozar, hasta los 50 dólares, entonces yo digo, oye, es que ya se me hace un abuso, eso, eso por parte de, porque mucha gente del tianguis, me ha comentado, incluso gente me ha comentado, es que ya no se vende en el tianguis, es que ya no vendo, le digo, bueno, pues es que como vas a vender, con esos precios, y yo se lo he dicho, gente que del tianguis, que me tiene la confianza, yo le explico, mira, lo que pasa es que realmente, cuando la gente, venimos al tianguis, pues venimos, para empezar, al tianguis no puedes ir con tarjeta, o sea, no puedes pagar con tarjeta, tienes que pagar en efectivo, si acaso, los tianguistas más modernos, te aceptan transferencia y demás, pero usualmente, pues tú llevas efectivo, entonces, el efectivo que llevo, o sea, y así se lo digo a la gente, que va al tianguis, o sea, el efectivo que llevo, por ejemplo, vamos a, vamos a, con el que llevo 50 dólares, por poner un ejemplo, no, de esos 50 dólares, al menos unos 10 dólares, 20 dólares, me los voy a gastar en todo, en todo mi, mi gasto de la, de cosas que voy a comprar para la casa, no, díganse cosas para, este, alimentos, este, con, este, utensilios de la casa, cosas que yo necesito para la casa, de esos, de esos, de esos 50 dólares, que a lo mejor llevo al tianguis, me voy a gastar 20, no, póngale por ejemplo, luego, este, tengo que, usualmente vamos al tianguis, a comer, yo siempre llevo a mi familia, a comer cuando puedo, y cuando no, pues yo compro comida de ahí, para la casa, no, te hacen mucha comida preparada, desde, bueno, todo lo que tiene que ver con, este, antojitos mexicanos, comida mexicana, pero también te venden pizza, también te venden hot dogs, un montón de comida diferente, entonces, usualmente uno va a guzgarse, aquí le decimos en México, guzgar, no, que vas y a comer, a ver que te encuentras, para comer comida chatarra, para disfrutar un momento, no, entonces, generalmente, pues en eso, yo me ando gastando otros 10, 15 dólares, entonces, imagínense, de una cuenta de 50 dólares, me gasto 35, 40, pues cuánto me queda, para chacharear, 10 dolaritos, no, le digo a yo, a la gente del tianguis, ese es el estándar, que va a tener la gente, no, que va a este, que va a tener, para gastar en el tianguis, entonces, el hecho de que tú andes dando cosas, en 50 dólares, pues le digo, puedes, tú puedes dar las cosas, en 50 dólares, o incluso más, pero lo cierto, es que, no toda la gente, va a traer el dinero, para, este, comprarte esas cosas, no, o sea, esa es una realidad, entonces, mucha gente que tengo aquí, que luego me ven a vender juguetes, es gente que dice, lo quise vender en el tianguis, y eso es de otra, lo quise vender en el tianguis, pero, siempre me salen los tianguis, tan como que no han vendido, y no tienen dinero, para comprarme nada, entonces, mucha gente que a mí me vende juguetes, pues es eso, que dicen, es que pasé a mi tianguis, y yo le digo, y por qué no vas a venderlo al tianguis, no, pues es que ya fui al tianguis, y no tenían dinero, no me lo quisieron comprar, me dijeron, ahí luego pasas, entonces, pues, si tú, por ejemplo, en mi rubro, quieres dedicarte a vender juguetes, tienes que tener siempre dinero, para poder comprar, estas oportunidades, porque imagínate, que llega una persona, que dice, oye, te voy a rematar unos, Black Series de Star Wars, o te voy a rematar unas Marvel Legends, o te voy a rematar unos de Goku, quiero tanto dinero, pero lo quiero ya, pues si tú no lo aprovechas la oportunidad, ya ese señor lo va a rematar en otro lado, y se lo van a comprar rápido, entonces, siempre tienes que tener, esa cantidad económica, y pues muchas veces en el tianguis, pues siempre te terminan decepcionando, pero bueno, así como este, pues hay muchas otras cosas negativas, que puedo hablar ahorita, de todas mis últimas experiencias, y nada más de las últimas, estoy hablando de los últimos, no sé, tres meses que he ido al tianguis, me he topado con estas cosas, que la neta, pues si, no digo que te desmotiven, porque yo miren, al final no voy a dejar de ir al tianguis, siempre voy a regresar al tianguis, porque compro muchos insumos, que de repente en plazas comerciales, son más caros, en el tianguis es más económico, compro mucha comida orgánica, por ejemplo, cosas como frutas, verduras, que en el supermercado, pues están como más viejos, están guardadas de más tiempo, y en el tianguis están fresquecitas, entonces, siempre es bueno ir al tianguis, la comida es muy rica, en mis tianguis locales, entonces la neta, es que yo siempre voy a volver, pero lo que se refiere a chacharear, a la parte de la chachara, pues si es algo que digo, bueno, o sea, aunque yo no consiga absolutamente nada, ningún juguete, ningún cómic, de todos modos, siempre vuelvo al tianguis, porque pues mi esposa, que me encarga, que las playeras, que me encarga, que a lo mejor, que los desodorantes, que me encarga la fruta, que me encarga la verdura, que me encarga algo para desayunar, o para comer, entonces siempre vuelvo al tianguis, pero de que la parte de la chachareada, para exclusivamente comprar coleccionables, o andar buscando coleccionables, valga la pena, pues eso ya es muy cuestionable, pero para no hacer este video muy largo, déjenme en caja de comentarios, si quieren que hagamos una segunda parte de esto, porque todavía quedan muchas cosas, de que hablar, seguimos en contacto, y nos vemos en un próximo video, y nos vemos en un próximo video,